El abogado Leopoldo López mencionó ayer que ya sobre él ya había acabado la última inhabilitación política que tenía el dirigente nacional. Si pudiera por favor precisarnos algún tipo de información al respecto. Mira, yo creo que la persona calificada para señalar hasta cuándo se cumple la inhabilitación de este ciudadano es la Contraloría General de la República quien impuso la sanción de inhabilitación. Pero entiendo que son dos periodos, uno de seis años y otro de tres años. Ellos no se cumplen paralelamente. Es terminado uno, comienza el otro. En consecuencia, yo creo que ese periodo no ha culminado todavía de la inhabilitación. En todo caso, ya nosotros solicitamos a la Contraloría General de la República información al respecto. Apenas la Contralora informe, estaremos informando a la colectividad.